La comunidad LGBTIQ es una de las minorías que constantemente sufren discriminación en algunas sociedades. Actos de violencia, asesinatos de odio, estereotipos en los medios de comunicación. Ahora causa revuelo en el país el hecho de que se quitara del nuevo Código Penal la discriminación por orientación sexual y género. Algo que puede agravar la situación de esta comunidad que ahora se siente aún más desprotegida. Y las protestas en las redes no se han hecho esperar. Las quejas ponen a República Dominicana en entredicho como una sociedad no inclusiva y hasta peligrosa para esta comunidad. Vamos a ver el reportaje donde analizamos el sentir de la comunidad LGTBIQ. Y la investigación, el reporte lo tiene Odales Castillo. La comunidad LGBTIQ en República Dominicana rechaza y califica como una conducta segregadora de derechos la mostrada por los legisladores en la Cámara de Diputados. Al dejar fuera la discriminación por orientación sexual en el Código Penal aprobado el martes 29 de junio en la Cámara Baja. Desde el voluntariado LGBT Dominicano vemos como lamentable que en el nuevo Código Penal de la República Dominicana quede fuera como delito la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Mientras, algunos diputados aseguran que la eliminación no es tal porque el artículo establece que no habrá discriminación ni por sexo ni color. Sin embargo, otros diputados han declarado que es una vergüenza lo que ha sucedido y que el Congreso autoriza a discriminar a la comunidad LGBTI, no estableciendo de manera directa la discriminación por orientación sexual. Aquí nadie está exagerando, simplemente se está diciendo lo que es, que hay una discriminación, porque lo que no está escrito no existe. Si usted no pone en el Código Penal que está prohibido la discriminación hacia los LGBT, por ejemplo, cualquier comercio, cualquier proveedor de servicios públicos o privados puede decir, aquí no se permite tal persona porque el Código Penal así entiende y no lo prohíbe. El tema ha sido tendencia en las redes sociales y han surgido distintas campañas de protesta. Desde un sector que pide a la comunidad LGBTI, el país sugieren que aquí corremos que no sirve de ser docanos y que dicen que el país de todos no será delito. Pero eso también es el derecho de querer hacer un abogado americano, que es en el cabo americano, jamás con sociedad, como comunidad. El día 2 del mes de mayo fue la vez que yo a mi hermana... Carlos narró que su estuantí fue hace 14 cuchillos en su casa, un homilidio que se importó sin embatizias perquíneas, un bajaba por hechos de la migrante y era mensombre, noticia que se enfocó en resaltitular su oración sexo. Que no se metereotiza a Napoleón y por col, ni orientación sexo, ni su etasia. Currió Dios Ventura. Su hermano Enaro Ventura apareció muerto el 19 de septiembre del año 2020. Hay varias versiones de que pudo ser lanzado desde un vehículo de un cliente a quien daría sus servicios de trabajo sexual. Y otros dicen que escucharon un disparo. Sin embargo, las autoridades manejaron el caso como un accidente de tránsito, por lo que el cuerpo fue sumado recientemente para ampliar las investigaciones, ya que la familia sospecha que fue asesinado. Tenía muchos guayones como que lo tiran de un carro, pero nada más los guayones eran por delante, en el pecho, la rodilla, los pies, pero atrás ni aquí no tenía nada. La indignación de la familia es que además el caso fue manejado en los medios de comunicación con estereotipos, donde el calificativo de transvesti era parte del titular. Ellos pusieron que mataron transexual, no pusieron ni su nombre ni nada. Y es que es muy común ver titulares en los periódicos impresos y digitales, donde la orientación sexual de la víctima es lo que se resalta. Asesinan a puñaladas a homosexual, matan a homosexual por lío de 500 pesos, matan profesor homosexual, en fin, tenemos decenas de titulares bajo el mismo patrón. Se escribe muchas veces desde el prejuicio, de manera subjetiva, con el objetivo de informar, pero al mismo tiempo de mostrar esa homofobia que se tiene, esa homo-lesbo-transbifobia, y se tiende muchas veces a discriminar a la población. Para la comunidad LGBTIQ, la orientación sexual de una persona debe ser irrelevante, cuando se trata de titular una noticia que implique un hecho de violencia o de cualquier otro tipo, pues ven dicha acción como una muestra de homofobia y una apuesta al morbo para vender, en detrimento de la valía como seres humanos de estas personas. Muchas veces estas informaciones, y en su mayoría, pues así no sea con esa intención, pues tienden a contribuir con el estigma, la discriminación, con validar esos patrones estereotipados que se tiene de la comunidad. Pero también puede ayudar a que se valide el propio acto de violencia que se denuncia. A la sociedad se le trata de enfocar en que realmente muchas veces somos culpables de las cosas que nos pasan, no se responsabiliza ni se visibiliza la responsabilidad del Estado para garantizar nuestros derechos y que podamos ejercer plenamente nuestra ciudadanía, y por no tener esa garantía, pues es que nos vemos expuestos a este tipo de situaciones. De hecho, muchos piensan que ese lenguaje pudiera provocar no solo que quienes son homofóbicos se accionen negativamente, sino que la comunidad LGBTIQ se encierre cada vez más sin buscar apoyo y hasta afectar su estima. El utilizar este lenguaje incendiario, denigrar a una persona ya fallecida, está invitando y está incitando a que otras personas de la comunidad LGBT no quieran ni siquiera identificarse con la comunidad per se. El tratamiento que se le da a la palabra homosexualidad o transexual es un tratamiento como de que si fuera un fenómeno. O sea, se olvidan de que la persona es un ciudadano, una ciudadana, un hombre, una mujer, un hijo, un sobrino, un primo, un hermano, como cualquier otra persona. Hay quienes pudieran pensar que calificar a alguien de homosexual, si lo es, no se estaría faltando a la verdad y que esto no hace daño a nadie. Sin embargo, solo haga este ejercicio de preguntarse cuál es el tratamiento a los casos donde los involucrados son heterosexuales y verá que algo no anda bien. Cuando asesinan a cualquier persona, el titular no dice, joven heterosexual fue apuñalada por su pareja. No lo escriben así. Escriben, una joven fue apuñalada, fue ultimada, acuchillada, su ultimada a disparos por su pareja. Entonces, ¿por qué no puede poner, en el caso de que sea una violencia entre personas del mismo sexo, joven fue apuñalado por su pareja? Y es que cuando ocurren actos de violencia, lo importante es el hecho de violencia. Y estos no deben tener un tratamiento estereotipado por género, color, estatus social u orientación sexual, pues con ello se pudiera afectar derechos fundamentales de las personas. Cuando un periódico enfatiza en la sexualidad de la persona, obviamente que está atentando contra su dignidad, pero también está atentando contra los familiares de esta víctima. La libertad de expresión tiene límites y es cuando se empieza a afectar los derechos fundamentales, cuando se afecta la dignidad del ser humano. Para el presidente de la Asociación de Diarios, Percio Maldonado, este tratamiento a los casos que involucran la comunidad LGBTIQ pudiera estar fundamentado en varios factores, uno de ellos la dinámica de inmediatez, que hoy más que nunca mueve a los medios, lo que se convierte en un desafío. Y hay un riesgo siempre en esta agilidad de producir noticias de que algunos de estos títulos no sean sometidos tal vez al carácter riguroso que implica un trabajo como lo hacíamos antes durante 24 horas. Ahora la noticia es en vivo, es inmediata, hay que generarla de una vez. No cree que estas situaciones se produzcan desde los medios con alguna intencionalidad negativa. A veces es la misma cultura la que puede dejar colar todavía algunos términos que pudieran considerarse indignos o no dignos para tratar algunos temas de carácter o racial o de carácter, digamos, de género, de preferencia sexual. Entiende que desde los medios está dispuesto a mejorar el tratamiento de las noticias que pudieran sentirse discriminatorias. Pero más que educar a los periodistas que están en las redacciones y que cambian de puestos de trabajo con cierta frecuencia, el trabajo se debe enfocar en las academias. Sentido mucho más trascendente, mucho más... con mucho más sentido duradero, es un tema que tenemos que introducir en la parte formativa de las universidades para que el periodista que salga, no importa en el medio que viene, viene con la formación adecuada de saber cuándo a lo mejor está haciendo un uso discriminatorio en la manera en que usa una palabra, un título para poder expresar una noticia o poder titular un trabajo de análisis o lo que sea. Para la comunidad trans, el que la sociedad sea permeada con estereotipos contra la comunidad LGBTIQ impacta también el sector justicia. De acuerdo a la documentación de trans a el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y la Red Regional de Información sobre Violencias contra Personas LGBTI y su Observatorio sin Violencia LGBTI, tenemos una estimación de 24 homicidios contra mujeres trans en el periodo 2014 a la fecha, 18 hombres gays, 6 mujeres lesbianas y 2 personas bisexuales. Y de estos 50 homicidios solamente tenemos 8 sentencias. En los últimos 10 años ha ocurrido 5 sentencias, o sea, con pena no mayor de 20 años. Y el único caso que ha logrado 30 años fue un chico gay de Puerto Plata. Y en ese caso se puede evidenciar que el apoyo, un ejemplo de la familia, es fundamental. Pero muchas familias prefieren no denunciar ni darle continuidad a los procesos por miedo a los prejuicios y por eso muchos casos se quedan archivados. Una posible solución que ve la comunidad es que se sensibilice a la sociedad con estos temas, pero también que se legisle para la igualdad. Necesitamos un proyecto de ley general de igualdad y no discriminación, donde estas situaciones que son realmente discriminación pues tengan consecuencias. Independientemente de que usted esté de acuerdo o no con las preferencias sexuales de otras personas, estas tienen derechos fundamentales que deben ser respetados y merecen un tratamiento digno ante cualquier abordaje dentro de la convivencia social. A fin de cuentas, la orientación que debe prevalecer es la de ser humano.